Cumbres mayores, cabecera de la pequeña comarca de las Cumbres, una azotea serrana entre Huelva y Badajoz. Levantada sobre un frondoso altozano, Cumbres mayores es un modelo de villa ganadera y labradora. La iglesia parroquial y la fortaleza medieval, de imponente perímetro amurallado, dominan el caserío. Al fondo, en trairosas viviendas populares y nobles casonas, asoman los encinares, donde se cría el famosísimo cerdo ibérico. Cumbres mayores, un modelo campesino en la franja onubense de Sierra Morena. Cumbres mayores, un modelo campesino en la franja onubense de Sierra Morena. Cumbres mayores, un modelo campesino en la franja.